Y dos minutos, algunas primicias en el sol de la mañana. Número uno, la reunión del Comité Político programada para esta noche, para este martes, no va. Se suspendió. Ha sido suspendida por distintas razones. No va la reunión del Comité Político convocada para esta noche. Ya lo saben todos los miembros del Comité Político, no hay reunión esta noche. Está suspendida esa reunión, algunos no lo saben todavía. Se están enterando. Entonces, la segunda información. La segunda información que se va a dar a conocer, y excusenme por matar la primicia, pero esta tarde, a las cuatro de la tarde, hay una rueda de prensa en el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana para dar a conocer la elección del vocero y los secretarios de la Cámara de Diputados. Se eligieron a Rubén. A unanimidad fue reelegido, fue reelecto Rubén Maldonado. A unanimidad. A unanimidad. Después que lo pusieron a hacer ridículo. Rubén Maldonado sigue como vocero de los diputados del PLD. Todas las comisiones, todas las comisiones siguen igual, excepto la de la próxima senadora, Ángela Pozo, que renunció a la comisión en la que estaba para dedicarse más a la búsqueda de su candidatura como senadora por la provincia de Valverde, la senadora, la diputada Ángela Pozo. Que estuvo en la actividad con el expresidente ahora este fin de semana, ella y Joani. Joani Guzmán y Ángela Pozo fueron las coordinadoras, me dicen, de la visita. La diputada Ángela Pozo es la próxima senadora, o voy a buscar la candidatura senatorial. Entonces, falta por escoger los voceros del vocero del Senado, que eso se hará mañana, la escogencia del vocero del Senado y las comisiones del Senado de la República. Ahí no sé qué pasará, me imagino que muchas de esas comisiones se quedarán como están. Y entonces, Adriano Sánchez Roa quiere ser vocero de los diputados, de los senadores del PLD. Estaría Adriano, estaría José María Sosa y estaría Rubén, Rubén Toyota, Rubén Cruz entre los aspirantes. Vamos a ver cuál de esos tres es escogido mañana o llega por consenso a la escogencia del vocero de los senadores del PLD. Si mal no recuerdo, Rubén.